Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.na Hola, a propósito del conflicto, de la situación conflictiva, belicosa, geopolítica entre Ucrania y Rusia, que onda con las sanciones. Conocer cómo se van a diseñar las sanciones desde Occidente, en concreto desde los Estados Unidos, es también conocer cuál es la capacidad que van a tener los mercados de dibujar escenarios a corto plazo en caso esta guerra se prolongue. Desde luego, hoy día en la madrugada ya se sinceró la política exterior rusa, ya se sinceró la política exterior también de Estados Unidos, la OTAN y sus aliados occidentales y lo más probable es que este entorno conflictivo se prolongue y esto no solamente presione desde la inflación global y también desde un dólar fortalecido, sino también presione esta matriz geopolítica y económica desde la misma Rusia. Por ello es importante conocer cuáles o de qué naturaleza de momento vienen dibujándose las sanciones que repetimos va a imponer Occidente. No es un secreto que la verdad es que quien va a promover con mayor ímpetu las sanciones es Estados Unidos, es Washington. ¿Por qué? Por una razón elemental es mucho más barato lidiar una guerra desde el frente económico que desde el frente militar, ¿verdad? No obstante, existe este hábitat o este ecosistema de sanciones desde Occidente. Hay que puntualizar que es importante conocer que dentro de estas sanciones hay dos tramos. Existen dos tramos. Hay un primerísimo tramo que la vamos a montar desde Occidente en función, repetimos, a las sanciones contra quién o contra quiénes, bueno, son los patrimonios individuales y los patrimonios familiares rusos correspondiente a grupos de poder económico, vale decir, a una élite empresarial, a una élite patrimonial rusa, la primera que se va a ver afectada. Y esto es normal, lo hizo Estados Unidos hace veintipico de años en Irak con las élites iraquíes que revoloteaban alrededor de la figura de Saddam Hussein. Ahora lo van a hacer igualmente contra estos grupos de poder, ¿verdad? Se trata pues no solamente de haber clausurado el gasoducto Nord Stream 2 sino también de montarla contra estos patrimonios familiares individuales que son básicamente una clase política, corresponde a una cúpula militar, son líderes de opinión, son propietarios de medios de comunicación, son empresarios, son familias, son en general patrimonios que tienen estos activos en el exterior, en Occidente, en bancos de Estados Unidos, en bancos de Canadá, en bancos de China, en bancos de Tokio, en fin, en bancos, en fondos y en firmas gestoras de activos, pero en Occidente. ¿Y cuáles son estas sanciones en rápida reacción? La primera es el cierre de cuentas o el bloqueo de cuentas a favor de estos megarricos rusos. Lo segundo es, digamos, un acceso muy limitado, no solamente a las cuentas sino a financiamiento, financiamiento que resulta evidente si es que estos grupos patrimoniales están detrás de empresas o compañías que operan y funcionan en el exterior. Con lo cual, hay un gran riesgo, por lo menos un riesgo, en función a que los grupos, las élites rusas, se queden de momento sin autos de lujo, sin comprar los diamantes, sin departamentos de lujo en París, en Nueva York, etc. Y eso, evidentemente, aunque no tiene una afectación directa contra el Estado ruso, si de alguna manera va debilitando el margen de acción que tiene una cúpula política liderada por Putin, había cuenta que su élite no va a estar contenta con esta guerra, ¿verdad? Pero eso es en primera reacción y eso, repetimos, insistimos, afecta el patrimonio individual y familiar de determinada cúpula o élite o poder económico ruso. Lo que sí afecta ya como Estado es la restricción en un segundo paquete, en un segundo tramo de sanciones, reiteramos, impuestas desde Occidente y en concreto desde los Estados Unidos, ¿contra qué o contra quiénes? Bueno, contra la banca rusa, contra la banca tanto múltiple comercial como la banca del Estado. La restricción viene, en primerísima instancia, por el lado de limitar los adeudados del exterior. ¿Qué son los adeudados del exterior? Es el dinero a través del que se apalanca la banca rusa para, a su vez, generar préstamos al interior o en el mercado local. En cristiano es el dinero, o son los fondos, que los bancos rusos asumen como deuda de bancos del exterior occidentales, evidentemente, para transmitirlos y derivarlos en productos financieros desde su mercado local. Esto, si se corta, provocaría un gran problema para la banca rusa, repetimos, no solamente múltiple privada, sino también del Estado. De hecho, dos bancos que no necesariamente son comerciales, uno que es el VEP y el otro que es el Banco Militar, ya tienen sanciones, ya gozan de sanciones desde hace, pues, 24 o 48 horas, desde el martes. De acuerdo con fuentes del Financial Times desde Moscú, ambas bancas, que, repetimos, no son comerciales, vendrían a ser una suerte de, pues, caja chica de sobornos que utiliza el Kremlin para mantener una cúpula militar más o menos ordenada o más o menos alineada con los deseos del Kremlin. Esto equivale, más o menos, a la unidad de operaciones estructuradas de Odebrecht, que tenía, pues, una caja justamente para disparar sobornos. Sea o no cierto lo que refiere el Financial Times, lo cierto es que ya estos dos grandes brazos fiscales que financian, no solamente organismos públicos, instituciones públicas, sino también el Ejército y, en concreto, la planilla, la nómina del Ejército, están con sanciones y eso puede generar un problema a corto plazo, ¿verdad? Los adotados del exterior, además, vienen colgados en un entorno macroeconómico, global, monetario, muy complicado. Ya los bancos centrales del planeta, liderados por la Reserva Federal, van a subir la tasa de referencia a corto plazo y esto va a provocar cuellos de botella, ¿a través de qué cosa? Del encarecimiento del dinero. Con lo cual, el panorama, por ejemplo, del mercado de créditos en Rusia puede provocar un entorno recesivo y un cuello de botella para la población, sobre todo de capa trabajadora o de clase media trabajadora. El descontento podría surgir a propósito de esta maniobra. Las limitaciones de acceso al capital, evidentemente, generan un enfado popular y, además, considerando un mercado de consumo y una demanda insatisfecha, esto también puede, de alguna manera, debilitar la figura política de una cúpula, a su vez política, liderada por Putin, que se ha embarcado en esta empresa militar, ¿verdad? El rublo ha caído de manera estrepitosa. Casi dos dígitos se ha devaluado. Y eso también es gravísimo. Ha roto, no solamente el nivel psicológico de los 80 rublos o unidades por dólar, sino que ha alcanzado, el día de hoy, un pico, un techo, en el trading forex online de 87 unidades por dólar. Y eso afecta, a través, insistimos, del enojo y de la insatisfacción a capas pobres, a población rural, a clase media trabajadora y, evidentemente, a quienes se dedican al comercio internacional, ¿verdad? Bien, el Banco Central ruso desplegó un paquete brutal para contener al rublo, pero, de momento, hasta hace unas 5 o 7 horas, no tuvo éxito el Banco Central ruso. La frustración, entonces, podría ser el escenario a cortísimo plazo si esta guerra se prolonga y se extiende, no solamente a través de una inflación que es global, una inflación que es por choque de ofertas, sino también a través de la presión del dólar de los Estados Unidos. Esta limitación, este condicionamiento, también puede afectar a las exportaciones rusas, justamente a través de un dólar caro, y que, además, este movimiento de exportaciones rusas se puede haber agravado por un entorno donde existe un gran problema en función a las cadenas de suministro logísticas del planeta. Esto puede generar también sobrecostos, no solamente laborales, sino también tributarios. Y la deuda soberana rusa, evidentemente, va a verse también presionada, dificultando, por ejemplo, el financiamiento, en caso, repetimos, esta guerra se extienda, y ejerciendo una presión fiscal que, de momento, no se tiene mucha información si es que Rusia puede aguantar esta presión, ¿verdad? El desgaste político podría ser evidente. No vamos viendo o observando que va a haber mayor crecimiento en función al Producto Bruto Interno ruso si es que estas condiciones van madurándose en función a las sanciones impuestas por Occidente. Con lo cual, nos cabe la única pregunta que queda tras toda esta reflexión. En una guerra hay que preguntarse ¿Quién tiene más que perder? Espero sirva. Muchas gracias. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la que es un web más hot de Latinoamérica ¡Apasionante! ¡Apasionante! ¡Punto P! Registrar tu dominio es el primer gran paso ¡Cómpralo en yachay.olad y encarna tus sueños! Yachay.olad, tu tienda online hoy